En Banti extendimos el descuento del 10% un mes más para los usuarios de estratos 1 y 2 que paguen oportunamente su factura. A la fecha hemos otorgado más de 6.700 millones de pesos en descuentos que han beneficiado a más de un millón de hogares de Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Santander y Cesar y que ha logrado alivianar la carga económica durante estos meses de emergencia sanitaria. Para los usuarios que tengan dificultades en el pago de su factura de gas, seguimos otorgando las financiaciones automáticas o pagos diferidos de las facturas. Para usuarios de estratos 1 y 2 a 36 meses y usuarios de estratos 3 y 4 a 24 meses. Para usuarios de estratos 5, 6 y establecimientos comerciales, estas financiaciones se otorgan a solicitud de los usuarios. A hoy más de 300.000 hogares han requerido esta financiación, esfuerzo que Banti ha realizado por más de 36.000 millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.